Entonces yo quería arrancar por allí porque entiendo y veo en el escrito que usted explica algo y yo creo que esas explicaciones a veces son importantes. Usted es del estado Monagas de Caicara y para nadie es un secreto que el estado Monagas era uno de los feudos de acción democrática. Por tanto, todo aquel que hacía política en Monagas tenía dos opciones, o era ADECO o era enemigo de los ADECO. Usted era ADECO y usted cuenta en el artículo que me hizo llegar que en efecto usted militó en acción democrática y que era del grupo que se enfrentaba a Alfaro Ucero, que era el dueño de ADECO, pero principalmente del estado Monagas. Y usted logró ganar la convención del año 91, la famosa convención del año 91, donde el carlosandresismo representado en la tendencia de renovación se enfrentó contra Alfaro y bueno, las acusaciones fue que hubo un ventajismo y una fraude electoral interno. Sin embargo, usted logró ganar en su municipio, en el grupo donde usted estaba y ese triunfo fue desconocido y tal y allí empezó una pelea interna suya que lo lleva fuera de acción democrática antes de la llegada del chavismo. Podría decirse entonces que el chavismo está conformado principalmente por unos ADECO que se pelearon y que se terminaron en el chavismo. Yo diría que es la confluencia del común del pueblo porque mucha gente producto de la decepción, así como yo te he escuchado en varias oportunidades de las persecuciones y el caso mío, pues por eso es que yo lo relato en parte de esa historia cuando yo fui perseguido, inclusive a mí me me torturó un gobierno de acción democrática y ahí te hago el relato donde a mí me guindaron en la DC un 29 de noviembre, dos días después del segundo golpe de Estado. Ahí te hago el relato cuando a mí me expulsan de acción democrática y yo formo un grupo de electores en el pueblo más adecuado de Monagas, que era Caicara de Maturín, donde Acción Democrática llegó a sacar a los siete concejales porque no había representación proporcional de la minoría, porque no daba los números a COPEI. Imagínate lo adecuado que era el pueblo mío. Y logro con ese grupo de electores formar un movimiento. Ahí hablo de la apertura petrolera en el año 90-91. En el año 90-91 hubo la apertura petrolera y eran tan sectarios la gente de Alfaro, que no tenía derecho al trabajo ni a las tarjetas de comisariato, sino el que era incondicional de ellos. Y yo con un grupo de jóvenes lidericé eso, ya estaba expulsado de Acción Democrática, tomamos el pueblo, tomamos la Casa de Acción Democrática para impedir esa aberración, esa discriminación. Y eso me costó una por orden de Guillermo Cal, que era el CIGUI de Alfaro. Inmediatamente me metieron preso, me cayeron a palo, nos hincharon las nalgas a palo y nos metieron y nos llevaron a Maturín, detenidos y nos exhibieron en el pueblo con las camionetas de la Guardia Nacional, como cualquier delincuente. Y eso me victimizó, pues, un pueblo tan adecuado, yo apenas tenía 24 años, y eso me victimizó, me enfrenté a las elecciones y les gané a Dey y a Copey en aquel entonces por 500 votos. No tenía mayoría en la Cámara Municipal, pero los copeyanos que salieron electos después se sumaron a la causa mía y después a la reelección, acuérdate que era un periodo durante tres años, fui el tercer alcalde más votado de Venezuela y fui el alcalde más joven de Latinoamérica en aquel entonces, estoy hablando del año 92. Esa es la parte de la historia y desde allí una persecución, no cesó la persecución. En la gestión de gobierno me retenían el situado constitucional, porque antes el situado constitucional llegaban a las gobernaciones, me lo retenían tres y hasta cuatro meses, como si el daño me lo hacían a mí. Y posteriormente me enfrenté a... Llegó Luis Eduardo Martínez en el 95, les gané la reelección, fui el tercer alcalde más votado porcentualmente a nivel de Venezuela y desde allí, a los 30, 31 años, comienzo a aspirar por primera vez la gobernación. No existía el chavismo por ninguna parte. Nada de esa historia existía. Entonces en el año 97, allá hago el relato, Chávez llega a Monaga y entonces él establece, me manda a buscar, me dice, mira, al tipo le echan toda la historia de lo que yo he vivido, de lo que yo acababa de vivir, de la historia reciente, de la persecución y me dijo, no vale, a esos tipos vamos a enfrentarlo y tú cuentas conmigo. Y yo no tengo partido, todavía no me han legalizado mi partido, pero yo puedo contar con el tuyo, que tú me ayudes aquí en Monaga. Y yo dije, bueno, llegó un aliado. Bueno, y el discurso de siempre que era demócrata, que iba a profundizar la democracia, lo que creímos millones de venezolanos, en este señor que se convirtió en el representante del diablo en la tierra. Y desde un principio que yo llegué a la gobernación, bueno, pero ahí me estoy saltando a la historia. En el año 1999 yo me lanzo como candidato a la gobernación, él me apoya. Hubo aquella famosa negociación donde Monagas, yo gana, pero él entrega la gobernación de Varina, o sea, para que le den la gobernación a su papá, y él entrega a Monagas. Me sacrifican a mí, yo denuncié frago y todo. Me dijo, no, quédate tranquilo, me fui a la constituyente, fui el más votado en la constituyente. Y después, Luis Michelina, en aquel entonces, colocó un amigo, pero pensó que yo no tenía liderazgo. Me lanzo solo, salgo diputado a la nueva Asamblea Nacional. Saco mayoría parlamentaria legislativa. Y el voto decisivo ante la Asamblea Nacional, en el año ante el golpe de Estado, fue el diputado José Gregorio Briseño, el gato Briseño, cuando aquella célebre palabra que yo pido a la tribuna de orden, para hablar en la tribuna de oradores, perdón, y William Lara me dice, me la niega y voy, yo me subo a juro. Y entonces, iban a discutir aquel famoso tema del golpe de Estado. Eso fue en unos dos o tres meses ante el golpe de Estado. Entonces, yo no era ni de la oposición ni del gobierno. Era la fracción más grande, era mi voto nada más. Y yo digo, comienzo mi exposición diciendo, ahora aquí se está buscando golpe de Estado, denunciando un golpe de Estado. Yo no entiendo esto, porque el ministro de Relaciones Interiores, que es Luis Miquel Eno, el yerno, acaba de llamar al secretario general de Migato, para el cubo negro que tenía una oficina ahí, ofreciéndole un millón de dólares, para que yo votara a favor del enjuiciamiento de Hugo Chávez Frías. Yo ni me compro, ni me vendo. Por lo tanto, cuando yo dije eso, me estaban esperando unos diputados en la tribuna de orden, unos de que tú conoces, que son de Vargas. Estaba Farías, estaba el jefe de la fracción parlamentaria del MBR. Me estaban esperando para agredirme, porque esa era una ofensa contra don Luis, contra el presidente, de yo haber denunciado eso. Eso era una mentira mía. Yo lo que pasa es que estaba resentido, porque don Luis no quiso apoyarme en el año 2000. Yo lo enfrenté y denuncié. Inclusive, ni siquiera la oposición me apoyó en ese entonces, como yo no estaba ni con la oposición ni con el gobierno. Después pasó todo eso, surgió el golpe de Estado. Como a los dos meses recibo una llamada de Chávez, me dice, concha el gato, discúlpame, yo me equivoqué contigo, demostrate que tenías liderazgo, yo te voy a apoyar, me comprometo a apoyarte para la gobernación del Estado, vamos a seguir aquella alianza. Si yo me equivoqué con Luis, ese viejo me dijo una grosería. Ese viejo era un traidor y la cuestión y todas las cosas. Total que el tipo me buscó, yo acepté enfrentar nuevamente, obviamente mi enemigo natural era Acción Democrática, por lo antes relatado. Y el tipo cumplió, fue el primer candidato que nombra en un mítin en la Avenida Bolívar, cuando nombró aquel tipo que después murió, que era concejal, que lo nombró en Carabobo. Loaiza, 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 no me acuerdo, el apellido que fue el director del SEBIN, que era del 4 de febrero. Total, Otaiza, perdón, Otaiza, nombró a cinco, inclusive nombró al capo de Furregal, allí para Miranda, porque el capo de Miranda quería era imponer a su hermano, que estaba en el CENIAC, en Monagas también. Pero como Chávez había adquirido un compromiso conmigo y el tipo cumplió ahí, reconozco que el tipo cumplió, tuvo palabras. Y bueno, esa es parte de la historia. Comencé mi gestión de gobierno, yo conociendo tú mi formación, yo no aceptaba ningún tipo de invasión, yo creo en el libre comercio. En la competencia, con un protejo a la propiedad privada, eso me empezó a tener inconveniente. Obviamente, dentro del gobierno, me decían que yo era de derecha, pero yo no le paraba, yo hacía caso omiso y me dedicaba a mi función de gobierno. Tan es así que fui el primer gobernador, en el 2008, reelecto, de los que fuimos a la reelección más votado, con el 65% producto de mi evaluación. Eso me llevó de que ya en el 2005, ya el pollo calvajal, ya me estaba grabando, porque el pollo calvajal es de una parroquia de Caicara. O sea, Caicara es la capital del municipio y viento fresco, es a donde es nativo el pollo calvajal. Y el pollo calvajal era un incondicional de diosado cabello. Y desde un principio, ellos empezaron a montarme todo, para sacarme del huevo desde el comienzo de gestión. Pero la gestión mía era tan exitosa, gracias a Dios, producto de que yo tuve la experiencia como alcalde. Dí demostrar que era un gerente. No le paraba, si yo ayudaba a la Universidad de Oriente, hice convenio con la Universidad Central de Venezuela, tan es así que hice un núcleo de la Universidad Central de Venezuela en mi pueblo natal, para tener una facultad de medicina. No me dio tiempo inaugurarla, dejé lista un 95%, ahí se está perdiendo. Hice convenio con la Universidad de Oriente, donde le hice dos edificios. O sea, la Universidad de Pública que deben para impulsar. Eso no le gustaba mucho al gobierno y me lo criticaban, pero yo hacía caso miso, me callaba, no entraba en polémica con ellos, por eso era que me decían que era de derecha. Construí 70 kilómetros de autopista con recursos propios. Chávez vino lo de la Copa América, él planteó de que él iba a aportar un 70% de la infraestructura y los gobernadores aportaban un 30%. Yo participé, presenté el estadio más grande de Venezuela, producto de que en Monaga había varios municipios con tradición futbolística y que había un potencial importantísimo, pero la idea del Estadio Monumental era sacarle dividendo también, porque yo le compré un sobrepiso americano y alquilaba a grandes artistas, entre ellos llevé a Vicente Fernández y tantos artistas internacionales, y los dividendos de esos recursos los metía para la consolidación de barrios, consolidé 140 barrios, que eran consolidar barrios, barrios que no tenían ningún servicio público, los convertía en pequeñas urbanizaciones con todos los servicios de agua servida, agua blanca, casas de 70 metros cuadrados, y eso en dividendo ingresos adicionales que recibía el Monumental a través de las contrataciones que se le hacían con grandes espectáculos que hacían allí. Todo eso buscándole rentabilidad, ingreso al Estado. Y por eso es que tú veías la referencia del gobernador. Es más, el mismo Chávez en una oportunidad dijo en una reunión de gobernadores, dándolos de oposición, aquí todo el mundo viene a pedirme el real. El único gobernador de Venezuela que no viene a pedirme dinero es el Gato Viseño. ¿Lo dijo el propio Chávez? Sí. Usted formó parte de un partido que era Acción Democrática y formaba parte de una tendencia cercana a Carlos Andrés Pérez. Y si bien usted se peleó con el Partido de Acción Democrática y con quien lo dirigía en ese entonces, para el año 98, cuando usted empieza a apoyar a Hugo Chávez, ya Hugo Chávez había dado un golpe de Estado contra el presidente al cual usted apoyaba. Y cuando usted recibe el apoyo de Hugo Chávez para las elecciones del 2004, ya Hugo Chávez había mandado a matar a la gente el 11 de abril del 2002 y ya se había robado, además, el referéndum revocatorio del 2004. Es decir, usted apoyó a Chávez sabiendo quién era. No, efectivamente, eso no tiene lugar a duda. No, no. Ante la historia, la historia es una sola y uno no puede cambiar la historia. Lo que pasa es que si tú lo ves dentro de ese contexto, yo te lo pongo en otro contexto. Acuérdate que yo vengo a ser perseguido de una dirigencia de Acción Democrática, inclusive cuando te dije que a mí me guindaron, ahí está parte de la historia, que yo lo escribí. O sea, que usted apoyó a Chávez por resentimiento. No por resentimiento. Por venganza. Por enfrentar, diría yo. Yo diría no utilizar una palabra de enfrentamiento o por resentimiento porque la veo como muy fea. Pero la rabia que usted le tenía a Acción Democrática por el trato que le dieron era tanta como para apoyar a un asesino. Bueno, las circunstancias se dieron. Sí se dieron las circunstancias. Eso no tiene lugar a duda porque uno no puede ser cubarto de decir no, ahora no, que yo no, no. Pero algún venezolano o muchos probablemente y seguramente, no necesito decírselo yo, seguramente se lo dicen a usted directamente, dice que ya no hay remedio, ya el mal se hizo y que usted es imperdonable por eso. Bueno, cada quien tiene su criterio y eso hay que respetarlo. ¿Me entiendes? Yo eso lo respeto porque todo ser humano tiene derecho y se ha equivocado. Yo, indistintamente, que haya asumido una posición ante la historia, yo la asumo como debe ser. ¿Me entiendes? Yo no voy a, no te voy a decir como en lenguaje coloquial, voy a culipandear. No, mira que esto, que aquello. No, no, no. Pero, pero, ¿de qué vale asumirlo si ya el país se destruyó? Sí, pero acuérdate, la responsabilidad no se le puede endilgar a personas que los que menos tienen responsabilidad. Bueno, pero, caramba, usted fue, usted fue alcalde, fue gobernador, fue constituyente, redactó la constitución que se hizo a la medida del chavismo. Cualquier venezolano puede decir, bueno, pero ¿de qué me viene a hablar el gato griseño si el gato griseño estuvo allí? Ya voy, momentico, yo fui alcalde antes de ser chávez, para aclarar eso, para aclarar eso. Fui gobernador y hice una labor que está a la vista del pueblo del estado de Monaga y el pueblo de Monaga que me juzga, es así, que a 10 años en el exilio, tú puedes ver las evaluaciones que se hacen, todavía no ha salido un liderazgo alternativo de la gestión que yo hice. Pero dentro de todo eso yo le hago la siguiente pregunta, hay una, en la política se ven muchísimas cosas y si algo hay en la política es las posiciones por conveniencia electoral en determinado momento, eso cualquiera lo entiende, pero mi pregunta es la siguiente, porque es algo que de alguna manera es lo que yo, lo que considero yo, que no soy el dueño de la verdad, pero es lo que he decidido considerar. El chavismo no es una organización política, el chavismo es una organización criminal. ¿Usted sabía cuando se estaba sumando al chavismo que se estaba sumando a la mafia? No, en aquel entonces lo que se representaba, lo que presentaba nunca se parecía a una organización criminal o a una mafia. Lo que sí te puedo decir, de acuerdo a mi experiencia, lo que pude observar yo, que desde el año 2006 aproximadamente, que fui a una reunión a Miraflores y entré que no era invitado, ahí es que me doy cuenta que el país cogió otro rumbo. En esa reunión no era yo invitado, era invitado nada más gobernadores militares y el gobernador del estado Bolívar, me lo coincidí, me coincidí en las Mercedes y me dijo, tú no vas a la reunión. Y yo le dije, ¿cuál reunión? No, ahorita hay una reunión con el presidente, bueno, entonces yo mudé contigo y yo logré entrar a esa reunión cuando sí me di cuenta que entré a la reunión en Chávez, estaba incómodo, ¿me entiendes? Pero el tipo no le paró, el tipo habló y fue cuando él dijo que había que cerrar fil y que había que proceder y que había que desconocer las actuaciones y que no no se podía echar marcha atrás cuando yo escucho eso. Ahí con mi avión salgo de Miraflores, me voy a Moná y me reúno con mi familia y digo, esta vaina se jodió, esta vaina se jodió, vías comunistas. Ahí es que yo tengo la evidencia de que eso definitivamente no había no había posibilidad. Ahí fue cuando yo constaté pero decirte que ya existía cuando nosotros comenzamos esto, mira que existía que el perro. A usted no le bastó el golpe del 4 de febrero del 27 de noviembre y del 11 de abril. Usted tuvo que esperar escucharlo de él principalmente para convencerse que era un asesino. Bueno, decirte porque usted tenía experiencia política, usted no estaba recién llegado, usted venía de la lucha de la democracia, usted estaba haciendo política desde la juventud. Sí, 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 no, no, desde luego. Le estoy diciendo pero como se planteaba una democratización, se planteaba profundizar la democracia, se planteaba o lo planteó no respetar el derecho a disentir y esa es parte y esa es parte de la profundización de la democracia, bueno, ahí creímos millones de venezolanos. Decirte yo que mira que no fue así, no, yo te estoy asumiendo mi responsabilidad, te lo estoy diciendo mira, así pasó, asumí mi responsabilidad, asumí mi posición y desde allí comenzaron como se dice los enfrentamientos desde el comienzo, desde el comienzo hubo enfrentamientos, a mí en el 2007 hubo el primer choque que tuve con Chávez fue muy fuerte, verbal, vía telefónica, fue en el 2007 cuando ellos me decían mira, en Monaga estoy perdiendo las encuestas y tengo acá, yo le dije bueno, pero claro que la tienes que perder porque ahí usted tiene un candidato que es su ministro de infraestructura, José David Cabello que está aspirando a la gobernación y esa es una de las causas que yo veo que está dividiendo aquí parte del Chávez y allí se profundizó la persecución, la atrocidad, tan es así que él en el año 2009 después de yo ser reelecto, Hugo Chávez Fría utiliza a Silvia Flores, es más, por primera vez voy a decir esto, parte de la historia pues es parte de lo que voy a escribir o estoy escribiendo ya he comenzado a escribir en un libro, en el 2009, en el 2010 Silvia Flores era la vicepresidenta del partido, perdón, sí, vicepresidenta del partido y Elías Agua era el vicepresidente de la República y ellos me llamaron a una reunión y cuando yo llego a la reunión me dicen que venía a los dados para hablar conmigo, le dije que no, que yo no iba a hablar con ese delincuente y allí entonces ellos le comunican a Chávez y Chávez me pide la renuncia, que ponga yo a quien yo quiera como gobernador, yo dije que no, que a mí me había elegido el pueblo de Monaco y por lo tanto yo no iba a renunciar. Ahí comenzó una persecución duro que no fue el 2012, como yo lo relato en una de mis columnas que fue, claro, eso fue lo que derramó el vaso de agua públicamente, pero ya soterradamente en el 2009, 2010, ya ellos me habían pedido la renuncia como gobernador y yo me opuse, yo les dije que yo seguía haciendo mi gestión y que yo terminaría mi mandato como el pueblo lo había elegido, ahora si yo cometo alguna falta que procedan contra mí. Allí se metía la Contraloría en todas las obras, la Contraloría, tú sabes cómo utilizan ellos el poder, la Fiscalía, Luis Ortega Díaz hizo un papel muy buen porque se metió en todas las dependencias, hicieron todo lo que le ganan el sudo, no dejaron que hacer y te puedo decir que gracias a Dios si me hubiese tenido esto, algo de rabo de paja, ellos me hubiesen acusado, me hubiesen sacado de la gobernación inmediatamente y siguieron los enfrentamientos porque yo decía en los programas de radio en el Estado monario, decía desgraciado es el hijo de un pueblo que llegue al poder y no le haga nada al pueblo que lo vio nacer, me refería al capo del Furrial que el Furrial no tenía ni siquiera ni siquiera Luz 220 para decirte algo y ha tenido tu hermano ministro de infraestructura, el ministro de infraestructura es gobernador de minandad con todo el poder del mundo y ese pueblo se estaba muriendo y yo era el que le metía la mano le hice obras de infraestructura y todo y como yo decía eso carajo eso nos ofendía demasiado y se profundizaba el enfrentamiento ahora vamos aprovechando el que usted nombra como capo del Furrial que no es otro que Dios ha dado cabello entiendo que por supuesto al ser de Monagas usted seguramente lo conoce pero yo quería empezar por el principio porque entiendo que como dijimos al principio de esta conversación en Monagas quien actuaba políticamente o era adeco o era antiadeco pero era un feudo de acción democrática dicho estado donde salieron por cierto varios de los dirigentes nacionales más importantes como Alfaro Cero uno de ellos pregunta es la siguiente una de las cosas que se señala y de las cuales se habla sobre Dios de Cabello es la más que militancia la labor de dirigencia política que su madre Felicia Rondón realizaba muy cerca de Luis Alfaro Cero que nos puede decir de eso que hacía la familia de Diosdado Cabello en medio de esa diatriba la familia de Diosdado Cabello eran adecos su papá fue dirigente sindical de acción democrática representado el movimiento sindical de acción democrática la mamá de Diosdado era una señora con un criterio o con una personalidad muy dominante y le encantaba imponer cosas pero si ellos tenían un comité es más la casa parroquial de acción democrática en dicha parroquia era la sede de la familia Cabello Rondón ellos eran dirigentes de acción democrática pero hay un dato que no se le debe de olvidar amigo Daniel Alfaro Cero Diosdado viola a una muchacha en el Furreal y ahí se ha publicado inclusive el número de expediente yo creo que lo tengo guardado por allí te lo voy a mandar este y ese expediente con ese expediente logra Alfaro producto del poder que tenía Alfaro logra Alfaro meterlo en la academia militar todavía porque si tiene ese tipo antecedente obviamente no puede ingresar a la academia militar eso es un requisito no puede tener antecedentes penales y Alfaro producto de que su secretario miembro del buró sindical de acción democrática regional y la secretaria de organización que en aquel entonces se llamaba no secretaria general local sino secretario de organización de acción democrática era su mamá líder de acción democrática los dos eran líderes de acción democrática logran imponer que Alfaro logre ingresar en la academia militar a Diosdado Cabello ese parte de la historia que la conocemos todos los monaguences y Diosdado Cabello este no tiene lugar a dudas porque hay un dato también que debo de suministrarte voy a hacerlo muy responsable yo sufro un atentado después del derrame petrolero en la segunda columna que te mandé y yo hago el relato de que precisamente a uno muere uno de mis guardaespaldas y muere uno de los delincuentes pero al que se detiene vive cerca de la mamá de Diosdado Cabello apenas a cuatro casas de la mamá de Diosdado Cabello yo le suministro eso a a la fiscal general de la república y me dice no eso es una tentativa de robo o sea que uno no hubo indicio de nada y los tipos llegaron preguntando por el gobernador del estado en Ignacio donde yo me ejercitaba donde yo siempre iba este Diosdado Cabello ellos nunca tuvieron Diosdado Cabello utilizó sigue utilizando los caños del sur del estado Monagas para salir al atalante eso es una vía de droga que ellos utilizan cuando yo fui gobernador yo enfrenté esa situación en una oportunidad inclusive cuando yo sufro el atentado ya las relaciones estaban rotas con Chávez sin embargo Chávez me llama me dice Gato ¿qué fue lo que pasó? y bueno presidente todavía le confirmo usted sabe quién es yo lo mando a hacer no tengo lugar a duda de que es Diosdado coño el tipo como si como si le menté la madre bueno porque el tipo no tardó un minuto más y me cerró el teléfono o sea ni siquiera solidaridad yo voy a mandar a averiguar yo voy a mandar a hacer esto tal o cual cosa y allí con el tiempo y con el exilio y tuve varias conversaciones con entre ellos con el poeta escritor venezolano Tobar Arroyo estuve intercambiando e inclusive me visitó en Costa Rica cuando yo vivía en Costa Rica y él me dio algunos elementos afirmados y lo puedo decir muy categóricamente que Chávez así me lo afirmó Gustavo Tobar Arroyo que Chávez tenía dos amantes que era Diosdado Cabello y Nicolás Maduro Diosdado Cabello me decía Tobar Arroyo no te das cuenta que lo patea en público lo saca del ministerio pero después le dice ojos lindos ojos bellos que más elementos públicos descarados me entiendo y para la opinión pública y era el tipo que le guardaba parte del dinero al presidente Chávez eso me hizo reflexionar mucho y bueno tiene lógica lo que dice lo que dice Tobar Arroyo lo que me afirmó Tobar Arroyo pensé mucho porque el tipo hacía lo que le daba la gana abusaba el tipo no le importaba y era descarado por ejemplo por el Pollo Carvajal en la finca esa que le confiscaron en mi municipio donde yo nací ellos tenían un búnker de cuatro por dos como me entero yo porque albañiles de mi pueblo ¿quién no me conoce en mi pueblo? y yo era un gobernador de Córchico y conmigo hablaba todo el mundo y me decía Conchal mira yo trabajé en esta construcción y todos esos datos en una oportunidad tuve la ingenuidad de decírselo a Chávez y Chávez ni me dio la cara o sea que ¿a quién es la máxima autoridad que se le podía decir mira coño estos tipos están haciendo un búnker no sé si es de dinero o droga no me costa no pude yo llegar a tener acceso hasta donde yo pude utilizar inteligencia de la policía hasta donde pude hasta que ellos la intervinieron en el 2010 metieron un coronel apellido Arrayago de de Carabobo incondicional del que fue gobernador de Carabobo que era el vicepresidente que era la mano derecha de Diosdado y ellos tenían ahí yo perdí control de la policía y no tenía acceso a lo que yo venía investigando que si efectivamente si eso eso no era eso no era de antier para acá que descubrieron los gringos que que tienen están vinculados a los dividendos de la droga y que el país ha venido funcionando producto de los ingresos de la droga eso yo lo venía averiguando y te estoy dando con lujo de detalle dónde cómo fue estoy estudiando la parroquia Areo que es la zona limítrofe con el estado de Anzuategui con Urica muy cerca de la población de Urica dónde quedaba la finca o queda la finca el pollo de lo que quedó de la finca del pollo desde allí el pollo carvajal compró aproximadamente cinco fincas ahorita José David Cabello es el dueño de grandes fincas en el sur de Monaga tienen pistas de aterrizaje tienen una en 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 que es impenetrable inclusive al que se mete allí desaparecieron en San José de Buja desaparecieron cuatro padres de familia porque ingresaron a cazar allí y los desaparecieron y ni siquiera al 6 CPC nadie y nadie se atreve a abrir averiguaciones ellos tienen un coto cerrado allí en esa finca y nadie puede entrar o sea que y no aparece sancionado el hermano de Diosdado Cabello que es el administrador de del cartel del sol José David Cabello o sea eso es todo el mundo conoce son dueños de media Monaga son de los grandes comercios de Monaga están detrás de los bodegones están detrás de todo y nadie puede hacer nada quiere decir que la labor de los hermanos Cabello dentro del narcotráfico y la labor de Hugo Carvajal el pollo en el tema del narcotráfico no fue algo que se les ocurrió a ellos sino que Chávez estaba al tanto del asunto y se hacía el loco con la labor o era Chávez el jefe no sin lugar a dudas Chávez eso era patrocinado por Chávez cuando Chávez emite el discurso en la asamblea nacional que había que quitarle el calificativo de terrorista a la FARC y al LN mira el corazón se me iba a salir yo decía carajo también yo estuve allí mira y te voy a decir en mi conciencia te puedo decir que ya estaban comprometidos desde hace años allí yo te voy a decir fue fue tan evidente tan elocuente que el tiempo pues la historia ha dado a demostrar que si Chávez estaba comprometido Chávez era tan malandro como Diosdado como 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 el pollo entiendes el pollo es un malandro es un malandro callado y el pollo y los dos son de mi pueblo porque por eso es que los conozco tanto entiendes Diosdado es un tipo que Diosdado es tan peligroso porque es cobarde Diosdado te manda a matar es más te voy a poner un ejemplo que yo sé que tú lo conoces porque como tú eres historiador y eres acucioso eres investigador y te voy a dar un dato el viejo Alfaro nunca aparecía en nada el viejo Alfaro mandaba a joder el viejo Alfaro mandaba a caerle a carajazo a cualquiera con los caballeros tú sabes esa historia pero el tipo nunca aparecía apareciera Don Alfaro así es esos tipos es más yo creo que esa vaina la aprendió Diosdado del partido de acción democrática el tipo manda el tipo no te aparece en nada es un delincuente así como me mandó a asesinar a mí lo digo muy responsablemente y yo me salvé donde hubo más de 50 disparos contra la pared y hubieron dos muertos y yo resistí porque yo no salí corriendo yo me quedé 10 meses y 16 días a mí me entrevistó CNN me entrevistó la Globovisión de oposición que si existía en aquel entonces que si Carlangora que si Kiko en aquel entonces y yo iba semanalmente a Caracas me enfrentaba no dejé de recorrer el estado me enfrenté con las bolas bien puestas y asumí mi posición ante la historia y terminé mi mandato si yo me hubiese quedado yo hubiese sido otro muerto más de los tantos que ya conocemos yo fue acertada me dijeron cobarde pero después que salí y después que salí al año y pico fue que me pusieron me montaron un expediente y ahorita estando en España en el 2020 me montan otro expediente que yo estaba exportando armamento de Centroamérica para Venezuela para tumbar al gobierno de Maduro ahora lo insólito que me vinculan a López Isco me dicta un acto de aprehensión a mí y a López Isco no una vaina loca o sea una chapuza que me montan el último expediente que me acaban de montar como terrorista entonces me han mandado tres me mandaron en el 2013 es más y lo puedo decir categóricamente me mandaron a que volviera para hacer el papel así como Luis Eduardo Martínez como como Didalco Bolívar me mandaron en el 2016 y en el 2020 mensajes que regresaran que ellos me arreglaban todo pero que tranquilo que yo podía regresar yo les dije mira que ejemplo yo le puedo dar a mis hijas yo cometí un error yo me enfrenté y yo los apoyé a lo que tú te referías a lo que tú me criticabas en la entrevista y los errores no se pueden cometer una segunda y ahorita que se ha demostrado y con el tiempo que yo lo viví que lo compruebe que si es una organización narcocriminal yo puedo pactar con unas personas yo puedo regresar a mi país prefiero morir en el exilio pero yo soy de los que creo que eso hay que tumbarlos de cualquier forma no creo en la vía electoral estoy clarísimo me han intentado comprarme tres veces así como yo los relato que hay unos que salieron corriendo no de Venezuela me persiguieron me inhabilitaron 15 años ahora tú buscas la inhabilitación mía el único político venezolano te voy a dar dos datos el único político venezolano que inhabilitaron la ley dice que un máximo 15 años pero que sigue inhabilitado es el gato uriseño coño ese es el odio que me tiene tanto de hogar imagínate y el otro dato que el primer partido que inhabilita la revolución venezolana es el partido regional llamado Mi Gato Movimiento Independiente ganamos todo que lo inhabilitaron en el 2012 y tú preguntar ¿y por qué lo inhabilitaron? no hay motivo por cuál fue por qué lo inhabilitaron para que yo no compitiera la reelección esa es parte de la historia está escrito eso está allí hay varias preguntas con respecto a Diosdado Cabello y a los hermanos Cabello ¿cuál es? podríamos determinar cuál es la gente de Diosdado o sea ¿cuáles son los incondicionales? porque el Pollo Carvajal se tenía como un hombre de Diosdado Cabello y termina bueno abriéndose y haciendo lo que hace de Rodríguez Torres se decía que era uno de los centauros del 4F y terminó pasando lo que pasó y así con otros como Rafael Licea ¿hay una pelea real entre Diosdado Cabello y Nicolás Maduro? o eso simple sencillamente cada quien está tan más unido que nunca y todo lo demás es tontería ¿quién es quién allí? mira Daniel usted es un tipo muy inteligente y por ser inteligente yo respeto a la gente inteligente bien higien y bien pendejo el que cree que existe un enfrentamiento entre Diosdado Cabello y Nicolás Maduro Diosdado Cabello es un oportunista bandido delincuente narcotraficante que ese está donde está la sombra del poder esto era incondicional ese tipo que me ese tipo que acaba de salir ahorita Rodríguez Torres es tan bandido que se le mandó a poner a mi madre una patrulla al frente mi madre que tiene ochenta y pico de años y que gracias a Dios todavía vive para amedrentarla conjuntamente con el pollo Carvajal eso me hicieron la vida imposible a mí y hoy está aquí en España por allí me llamó un amigo mira vamos a visitar a Rodríguez Torres yo le dije no yo no voy a visitar a ese delincuente se le ocasionó sufrimiento a mi madre a mi familia y a toda mi familia entonces yo fui víctima de ellos ellos fueron precisamente ellos eran incondicionales y eran como la llave y el candado Dios dado cabello y con esto te responde y por eso es que respeto su inteligencia y le digo no caiga usted es un tipo inteligente no caiga en ese topo todo no caiga de peque de ingenuo que hay algunos que dicen yo respeto algunos analistas sesudos analistas periodistas que dicen ese enfrentamiento tú crees que yo siendo el presidente de la república voy a dejar que un pendejo de estos narcotraficantes yo se lo entrego a los americanos el otro día ¿me entiendes? le monto y lo entrego pero tú crees en ese enfrentamiento donde tú ves que todos los días mira a Nicolás Maduro anote esto Nicolás Maduro usted le hace una radiografía en los testículos y el primero que aparece guindado es Diosdado Cabello y el segundo que aparece guindado es el bandido que es el que menos nombra y que no te he visto nombrándolo mucho pero que debes de nombrarlo pero que ese es un bandido ese es el más ese es el más tracalero de todos ese es de la casi de la misma categoría y son Úñico y Ruña Pedro Carrero ese es otro bandido esos bandidos esos están contigo y te roban la cartera te sacan la cartera así como robó la cantina de la academia se derrobaba la máquina de la cantina de la academia así mismo te roban sentado te atracan son unos delincuentes yo te digo porque te estoy hablando con elementos porque los conocí ahora hoy me lleno de satisfacción de decirte que con todas las averiguaciones que ha hecho el mundo entero tú no has visto el gato griseño señalado como bandido que robó que se que se cogió tal cosa que hizo una obra inconclusa y se cogió los reales los mismos chavistas que me investigaron como les dio la gana que me persiguieron que me hicieron de todo no te podrán señalar tú ves que a mí me señalaba por actos de corrupción Nicolás Maduro el mismo bandido narcotraficante internacional solicitado por la justicia internacional como Dios dado cabello ha dicho algo mío me tiraron mis escardillazos pero no ha dicho que el gato griseño es bandido porque ellos mismos me averiguaron me quisieron inventar de todo tipo me han montado expedientes y a estas alturas a estas alturas cuéntale que me monte un expediente a 10 años en el exilio pero porque si yo no soy ningún tipo no tengo relevancia política a nivel nacional en Venezuela sino a nivel local a nivel regional que si sigo y lo sigo diciendo eso sale en el complomo malandro se arregla en el complomo y yo creo que hay que tumbarlo de cualquier forma de eso si no tengo lugar a duda eso es que tumbarlo eso mira que vamos a ir al proceso democrático que vamos a intentarlo que si vamos a ir al proceso interno lo veremos ¿me entiendes? hay que vivir esa ilusión yo quisiera montarme en esa ilusión y despertar y después cómo vas a gobernar cómo te quitas tú esa organización criminal de qué manera vas a desmontar cómo vas a tú fortalecer cómo vas a rescatar el estado federal y descentralizado de qué manera lo vas a hacer son mil preguntas que tenemos que hacer ojalá nosotros pudiéramos hacer un debate de cómo nosotros reconstruimos a Venezuela con una organización o convivir con esa organización narcocriminal ahora vuelvo al tema particular ya entiendo que usted no ve ningún enfrentamiento entre Diosdado y Nicolás Maduro pero si pudiésemos ver la organización que tiene Diosdado Cabello quiénes son los hombres de Diosdado Cabello con quién opera él todos los negocios que está haciendo actualmente él tiene unos primos en la fuerza armada los tiene de jefes de algunos de algunos lados ese clan existe el clan Cabello mire hermano Diosdado no hace nada sin la anuencia de Nicolás Maduro una de las vainas que tiene ese malandro es hábil ese malandro es un malandro hábil ahí en todos los negocios va Nicolás y Cilia ¿me entiendes? Cilia con su cara de huevona de pendeja Cilia controla todo ¿me entiendes? Cilia me dijo a mí en la cancillería y que ojalá la vean en este programa en el despacho de Nicolás cuando ella me pide la renuncia y me lleva a la vicepresidencia para ponerme a hablar con el bobo del vicepresidente de Jaguar y le dije yo además te voy a confesar que fue lo que yo le dije si ese delincuente entra aquí le entro a cuñazo y ella salió corriendo del despacho avisar a Nicolás que pararan a Diosdado que no entrara porque el gato le iba a entrar a golpe ¿me entiendes? así de sencillo para que tú sepas pero la que maneja los hilos de los negocios los churupos lo que maneja todo es Cilia porque Nicolás no es tan bobo él ha aprendido ya yo creo que aumentó salió de la categoría de bobo no es tan pendejo me ha incorporado al hijo entonces eso es una organización hermano eso ahí ponerse a pensar que hay un enfrentamiento entre el chavismo no yo soy de los que creo puede ser que yo te he equivocado y te he peleado ¿entiendes? pero como yo los conocí eso es como la llave del candado ellos se pueden pelear de aquí para allá hay algún enfrentamiento alguna diferencia pero se reúnen ¿por qué? ¿qué los unen? hermano eso es una organización tú lo has dicho y lo repite todos los días del mundo una organización criminal ellos saben que si pierden el poder van a ir presos se los van a llevar a los gringos habemos centenares de venezolanos que si al caer esa narcotiranía lo vamos a buscar hasta debajo de las piedras yo sé que tú serías uno también mira lo vamos a buscar hasta donde estén para entregarlo mira que se viola la constitución ¿qué constitución? ellos no la violan lo han violado como le han dado la gana la han pisoteado ¿me entiendes? ¿cómo que no lo vamos a entregar? claro que hay que entregarlo entonces olvídese olvídese de que mira este clan que existe este clan que existe mira hermano eso es una organización tú crees que tarea ¿me entiendes? no la tarea la fiscal sino el otro tarea este va a ser algo sin la anuencia de de Dios dado usted es inteligente y yo sé que usted es inteligente y se lo estoy diciendo y lo estoy llamando a la reflexión ¿usted cree que Nicolás va a permitir un gobierno dentro de su gobierno un gobiernito dentro de su gobierno si le aflore con su mafia de jurista va a permitir que existan parcelistas parcelistas y que ellas no tengan parte del botín mira eso no se lo cree nadie hermano eso lo cree son los ingenios eso lo creen son los pendejos pero bueno pero como en el mundo hay de todo uno tiene que respetar el criterio que yo no soy el amo ni el dueño de la verdad yo le estoy dando lo que yo viví lo que yo vi lo que comprobé ¿me entiendes? porque yo fui parlamentario ¿me entiendes? y ellos fueron parlamentarios y compartimos bastante y los vi como actuaban ¿me entiendes? y ahora date cuenta me han mandado este en eso lo que tú estás diciendo si yo caigo hace todo por todo es más te voy a dar otro a ellos me mandaron a decir aprovechar queriendo hacer ver que había el enfrentamiento entre Nicolás y Diosdado y me manda a un emisario para que yo le eche coñazo a Diosdado este pero protegiendo a Nicolás Maduro para profundizar esa brecha yo dije ¿te creen que yo soy tan ingenio tan pendejo? si es la misma cosa tú no te das cuenta la la solidaridad que existe cuando están hablando en público entre Nicolás sería bien torpe bien bruto bien miope de mi parte ¿me entiendes? yo no ver esa realidad hasta hasta allí han llegado y cuántos no han caído tú viste que hay varios tipos de oposición dicen y tú ves los partidos estos últimos partidos que han venido legalizando y ves cómo los recibieron en el palacio de Miraflores y son de oposición ¿sabes? y participan y son tipos que saben golpes de pecho que dicen mira yo nunca he votado por el chavismo yo jamás he votado por el chavismo pero está participando son militantes son directivos del partido creado por el chavismo si pudiésemos hacer dentro de esa organización y los tenemos como un cartel como una organización criminal completa como en efecto los tenemos y pudiésemos asignarle un rol a cada uno y usted me dice que no que no están separados que no hay clanes que son la misma organización ¿qué rol desempeñaría cada uno? ¿qué rol desempeña por ejemplo Cilia Flores dentro de esa organización? esa es la que maneja todo detrás de Nicolás esa es la verdadera presidencia ¿me entiendes? Cilia es el cerebro cuando ve para que tengas una idea cuando yo fui parlamentario la primera vez en el año 1998 que salí electo que fue en comienzo en 1999 en el viejo congreso yo salí diputado por mi partido para que sepa yo salí diputado por mi partido por representación proporcional de las minorías por mi gato movimiento independiente ganamos todo y Nicolás Maduro tenía un llanerito ¿te acuerdas aquel Jeep llanerito techo duro que salía? ese era el carro que tenía Nicolás Maduro Nicolás Maduro no tenía ni siquiera para montarle los cauchos y yo en más de una oportunidad le regalé un par de cauchos y él andaba en aquel entonces con Ángel Rodríguez que era diputado por el Estado era muy compinche andaba en el llanerito ¿entiendes? y como yo le regaba los cauchos ellos me daban la cola al salir del parlamento y me dejaban porque yo vivía en la avenida Victoria allí en la avenida Victoria cerca de la UCB para que tengan para que conozcan esa historia entonces ahí el cerebro la que maneja todo como la que no sabe nada la ingenua es Cilia ¿entiendes? con la anuencia obviamente de Nicolás lo demás mira que escucha si escucha Cilia es una tipa que escucha Cilia no es tan pendeja Cilia es una mujer muy sagaz muy inteligente escucha los hermanos Rodríguez que son los que han venido rescalando posiciones y están en el entorno más íntimo de Nicolás y ahí es donde se toman las decisiones ah que Diosdado a lo mejor no le tienen la confianza porque saben que Diosdado es un tipo oportunista que en cualquier momento se le puede rebalar mira Diosdado no se rebala por miedo porque Diosdado tiene cárcel por cárcel por ¿cómo es que se denomina? casa por cárcel Venezuela tú ves que ellos no pueden salir tú ves que ellos ya no pueden salir y el último contundencia que es algo muy positivo fue lo que pasó con Argentina entonces esos tipos no van a entregar el poder Daniel Lara métase eso en la cabeza y usted ha estado bien claro yo he visto algunos programas suyos y usted yo digo coño este carajo está bien clarito y comparto contigo mira hermano esos carajos tú crees que van a entregar el poder que van a una mesa de negociación se burlaron del Papa se burlan de quien le dé la gana unos tipos que son ateos que no creen en Dios y tú los escuchas hablando de Dios le dan patada todos los días por el terreno a los obispos ofenden a las autoridades eclesiásticas las ofenden como le dan la gana y después tú vas a creer que estos tipos van a entregar el poder ah sí porque no yo voy a entregar el poder porque nosotros nos vamos a disfrutar para Rusia que es el único país que pueden ir y pudieran tener inestabilidad tú crees en eso ahora volviendo al rol de Silvia Flores ella es que dentro de esa organización la jefa la jefa Maxi la jefa Maxi ella es la operadora de todo ¿me entiendes? y Nicolás que ya no es bobo ha aprendido ¿me entiendes? hay que le hemos que reconocer las cosas no podemos ser tan sectarios no podemos cegarnos tampoco el bobo ha aprendido el bobo ha sobresalido el bobo ha resaltado el bobo ha demostrado que no ya dejó ese papel hace tiempo el bobo fue ¿me entiendes? y el que lo dominaba el que mandaba la mujer de criterio siempre fue Silvia y no lo ha dejado de ser ni lo va a dejar de ser ¿me entiendes? ahora que Silvia escucha a los hermanos con Rodríguez puede escuchar a Diosdado Diosdado usa un papel magnífico para ellos es demasiado útil Diosdado es el escarnecañón que manda a insultar al avalador de pendejada ¿me entiendes? el programa de chisme para ofender insultar al obispo insultar a a fulano cada quien tiene su rol allí ¿me entiendes? y los demás tú sabes esa es la denominación que yo le doy en el caso de en el caso de Diosdado Cabello ¿qué rol ocupa él dentro de esa organización? de utility es un utility pero un utility con cierto poder por ejemplo a él no le toca el hermano del señal ¿me entiendes? acuérdate que no te olvides que el señal el jefe del señal que monta todos los jefes de la aduana del país y entra y sale la droga del país o sea no tiene cualquier cosa no tiene concha chicha o sea tiene cierto poder y él es el administrador del cartel de los soles el hermano de Diosdado eso eso es más yo lo he escrito desde el año 2014 en mi columna semanal que escribo todos los domingos y lo digo con nombre y apellido y por eso es que un dato que no te lo había dicho pero yo lo denuncié en el 2014 lo denunció en Miami Gerard salió en primera plana político venezolano en Costa Rica intento de secuestro cuando se iba a efectuar el celar en Costa Rica fueron 20 hombres entre este tipo Oscar Derón el que torturó a los jóvenes en el 2014 y se fue a buscarme para secuestrarme lo mismo que hicieron cuando se robaron se sacaron al tipo de 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 Panamá tú conoces bien esa historia y y yo me salvé de esa dos intentos de secuestro por la policía venezolana y yo tengo la carta que le escribía el presidente de aquel entonces de Costa Rica Solín donde ellos inclusive admitieron que si habían 20 hombres pero que ellos no les costaban que me iban a secuestrar yo les di con pelo y señales es más me dieron los datos policías venezolanos que eran de Maturín y también López Hijo que estaba allá porque estaba allá López Hijo es costarricense ahorita y López Hijo también me alertó y hoy lo puedo decir públicamente los gatos te vinieron por la cabeza tuya que estás escribiendo mucha huevona estás denunciando mucha huevona entonces dos intentos de secuestro por eso es que yo me vengo a España por el último intento que hicieron de secuestro en el 2017 2018 en Costa Rica para pasarme a Nicaragua y de Nicaragua pasarme a Venezuela entonces como tienen el aliado del malandro de Nicaragua obviamente no ha sido fácil ya yo tengo 10 años y entonces en el exilio cumplí el 16 el 16 de diciembre y hoy te puedo decir amigo Daniel con tres veces tres veces me han tratado de convencerme para regresarme para arreglarme todo para enfrentarme a Dios dado allá y ellos utilizarme como carne de cañón sería yo bien torpe bien bruto otro de Hidalgo otro Burro Martínez otro otro de los tantos que tú ves y muchos de oposición que te lo vuelvo a repetir que salieron huyendo y metan una persecución atroz y de golpe regresan por el aeropuerto internacional de Maiketi el más importante de Venezuela por tu estado natal ahora sin persecución y tú como entiendes eso entonces coño como se burlan y esos carajos no respetan ni a sus hijos a su familia lo mismo que tú me ves a mí regresando a Venezuela después que yo he denunciado todo lo que yo he denunciado durante 10 años la persecución que tú aguanté durante 10 años 10 meses y 12 días y todo lo que aguanté en función de gobierno y todas las maldades que me hicieron con un atentado que arriesgué en mi vida que me salvé de milagros entonces yo ahora vaya a decir no el país se está arreglando Nicolás ahora es bueno porque Nicolás tenía un llanero y él me daba la cola nosotros somos amigos no eso es un acuerdo de una organización criminal de malandro que eso hay que sacarlos a plomo o unos drones yo no tengo lugar a duda de eso finalmente quisiera preguntarle lo siguiente cuando usted vio que Chávez se enfermó habiéndolo conocido y todo aquello usted supo y se enteró de los intríngulis que había en medio de esa enfermedad usted supo o se enteró de en qué momento Chávez murió de verdad todos esos cuentos que hay sobre el asunto usted estaba al tanto de lo que estaba ocurriendo o estaba al igual que el resto de los venezolanos enterándose por la prensa no la información no no te puedo afirmar algo que yo y así me conoces mal yo he sido muy serio en mis posiciones las asumo y si tengo que asumir las asumo yo las informaciones fueron muy vagas muy vagas como un del venezolano sí en mi condición en aquel entonces de gobernador recibía información por un coronel que ellos me han puesto en la policía que era como el quinta columna me entiende llevaba y traía y entonces el tipo si en una oportunidad a Rayaga no me recuerdo el nombre no sé a dónde estará ese bandido este él en una oportunidad sí se le salió sí se le salió en una oportunidad le dijo a un funcionario ya yo había salido de Venezuela pues yo salí el 16 de diciembre él le comunicó a uno de los de los funcionarios que Chávez había muerto es la única versión que manejo yo que así había muerto el 30 el 30 de diciembre que él comentó eso en una oportunidad lo dijo estoy dando la fuente este lo comentó ese que ya era general ya había ascendido general ahora usted tuvo dos enfrentamientos que quizás son los que o ha tenido dos grandes enfrentamientos en su vida política con Alfaro Ucero y con Diosdado Cabello hoy a la vista de los acontecimientos y de todo el tiempo pasado ¿cuál le parece peor? Coño Alfaro era un niño de pecho Bolomino no manejaba droga no 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 se me no era no era un viejo que que era súper decente en comparación con este este es un este es un el calificativo no encuentro la palabra ampón es muy poca cosa eh malandro es muy poca cosa eh insignificante eh atracador no no este es es el representante del diablo en la tierra es Diosdado Cabello Alfaro Ucero no es un niño de pecho o sea a lo mejor Dios lo tiene en la gloria y finalmente eh para concluir usted cree que a pesar de todo el enfrentamiento y todas las denuncias eh sobre Diosdado Cabello sobre la mafia criminal que es el chavismo etcétera la gente logra alguna vez decir eh que bueno que el gato briseño por lo menos se arrepintió al final o nunca le perdonarán el hecho de haber formado parte del chavismo originario mira yo nunca pertenecía al chavismo original porque no fui militar eh y acuérdate que eh Chávez me busca a mí en el año eh mil novecientos noventa y siete este o sea yo nunca fui pertenecido por eso es que tú no me ves a mí en ninguna zafote eso es lo mismo que han dicho por allí que yo y que había ido a a a abrir la urna de del presidente de de Simón Bolívar yo tampoco jamás tuve en ese tipo de eventos jamás nadie puede señalar eso que me juzgue la gente no que me juzgue de acuerdo a sus condiciones yo hice una gestión de gobierno me formé eh como demócrata actué como demócrata nadie puede decir en el estado monaga no tuve discriminación para ayudar eh en que no fui aquel tipo sectario que tenía que ayudar nada más a lo de la revolución no no yo ayudé a todo el mundo a todo el mundo ahí hay gracias a Dios eso es lo que me puedo llenar de satisfacción y que cada quien tenga su conciencia porque todos los seres humanos no me equivocan y el que no se equivoca bueno yo lo respeto aquel que diga que no se equivoca pero este me equivoqué sí me equivoqué y lo asumo pero he mantenido mi posición vertical durante 10 años una sola posición no me he vendido no no ando buscando no ando buscando a reconocer a Nicolás Maduro he dicho que eso sale es con plomo con drones no hay otra salida y este que democráticamente lo veo casi imposible ojalá esté equivocado y y y que si esto es una esperanza lo de las primarias etcétera etcétera bueno yo quisiera que eso se diera pero yo sé que eso es vivir ilusión por esta conversación bueno Daniel un fuerte abrazo te lo repite Nara Faría Chávez se murió y no vuelve no te deprimas siente alegría escucha bien lo que te estoy diciendo te lo repite Nara Faría Chávez está en el infierno Chávez 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 ¡Gracias!